Todos estamos muy consternados y muy tocados por este lamentable suceso y desde todo el club, desde toda la primera plantilla le deseamos pronta y rápida recuperación, pero sabemos también que va a ser el proceso largo, por eso vamos a estar todos a su disposición para todo lo que necesite. Yo personalmente he hablado con él después de la cirugía y lo he visto muy bien para responder a algunas de las preguntas que habéis tenido con el doctor Figueroa. Él en sus propias palabras me dijo que entiende que estas cosas pasan y que su primer día de lesión es el primer día de la recuperación. Por lo tanto, esa actitud me agradó mucho escuchar y desde mi punto de vista personal, creo que JJ es un chaval con una tremenda inteligencia, con una capacidad también de procesar las cosas, no solamente como jugador, sino como una persona mayor. Y entiende muy bien que en este proceso en el que está ahora y lo que le toca vivir, lo que tiene que hacer es mantenerse positivo, enfocarse al trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!